Hola que tal, soy el nombre de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y acaban de salir Mokuba y Bones en el portal así que de una vez vamos a hacer decks de farmeos para Mokuba primero Mokuba y luego ya haré el de Bones ¿Por qué? Porque el de Mokuba hay uno que es 100% seguro de winrate y es súper barato, entonces esto es lo mejor así que el deck es con los hermanos Paradoja y su habilidad de constructor de laberinto lo pondré en la pantalla también de una vez lo único que necesitas es desbloquear los hermanos Paradoja y subirlos a nivel 4 para adquirir su habilidad de unión alimentar y listo, ya, todo lo demás es simplemente el combo final y puras cartas de robo ya con eso ya tienes la victoria asegurada, 100% winrate entonces, como dije, lo único que necesitas son puras cartas para robar yo estoy poniendo una fusión simplemente para puntos extra también lo que te puedes hacer es subirte puntos de vida, 600 creo que hay una carta que se llama Remedio del Trazgo y luego poner una carta que te baje 1000 puntos y ya te quedas con 100 y así tienes más puntos de recompensa también o también puedes poner, pues, yo por ejemplo estoy poniendo las de tumbas simplemente para robar un montón con la vara mágica con eso puedo robar dos cartas y aparte con el pelón robo un pelón más o el vasallo en todo caso y bueno, aquí ya el combo es el final, nada más estoy poniendo vasallo, doble ataque unido, pasaje secreto y listo y una carta para negar, eso es muy importante, una carta para negar la mayoría ya tiene flechas anti-chiso brillantes es lo mejor, también puedes poner disruptor de trampa ya que nada más tiene una carta para negarte los ataques y la activa justamente en la batalla así que disruptor de trampa también es una nación o también contra-contra, ya que su carta de trampa es una carta de contra-efecto, así que contra-contra también es útil bueno, yo aquí usaré contra-contra ¿por qué? porque es la única que tengo brillante flechas anti-chiso todavía no las tengo brillantes, muy pronto las tendré, no hay problema pero por lo pronto voy a poner esta para más puntos de otras maneras, a la izquierda les pongo la opción con flechas anti-chiso simplemente para que ahí esté ustedes pongan lo que ustedes tengan como dije, el deck es súper adaptable nada más pongan para tener más puntos y puras cartas de robar entonces sí, ahora sí, vamos directamente al duelo contra Mokuba Mokuba KB como dije, esto es lo más barato y 100% de Winry no hay por qué buscar otro deck de farmeo ya, esto es lo más barato 100% listo y casi siempre tienes 8000 puntos ya dependiendo de cuántos tengas tú tú verás mismo de que ah, ok, le puedo poner lo que lo del remedio del trasgo más una carta que me haga 1000 puntos y listo ustedes verán cómo cómo lo acomodan ah, en caso de que no tengan vasallo de ataque unido pueden poner ejército de pira junto con Riyoku y don del marty ya lo saben aunque a estas alturas creo que ya todo el mundo tiene ataques unidos y vasallo de hecho creo que Riyoku y el don del marty es más caro que el otro así que podemos atacar no hay problema no tiene absolutamente nada que nos destruya siempre siempre ataquen no hay ningún problema lo único que les puede activar es niega el ataque pero como dije si lo activa pues ya lo usó ya ya ni siquiera necesitaba la carta trampa la carta la carta para negársela simplemente está de más o sea está por si justamente en el turno final saca su carta su carta de niega el ataque solo tiene una una sola entonces vamos a regresar listo batalla destruimos como dije pueden destruirle todos los monstruos no hay ningún problema van a tener más puntos de hecho por estarle destruyendo monstruos perfecto yo como dije nada más tengo un monstruo de fusión porque aceleran y aparte también para más puntos ahorita van a ver que vamos a tener 8000 puntos muy fácilmente los tenemos así que si ya nada más es pasar turnos prácticamente derecho de nacimiento revivido al monstruo no nos importa seguimos atacando a monstruos de defensa simplemente porque yo tengo el vasallo y al final voy a hacer daño de efecto entonces para no quitarle puntos de vida no le ataco a sus monstruitos pum a ver si aquí está en defensa ya lo puedo destruir derecho de nacimiento ok le gusta tener a sus dragoncitos vamos a activar otra vez buena administración a robar más y vamos a regresar algo del combo final ya tengo contra contra aquí es donde lo pondría y todavía no tengo mis pelones mis pelones son los que más me aceleran pero desgraciadamente no me han salido de todas maneras ya estamos casi 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 iguales como Cuba dije nada más con unas seis cartas que saquen de de robo y listo terminamos turno voy a tirar uno de los una de las varas vara vara ahí está ya tengo un peloncito vamos a activar el peloncito junto con la vara para robar dos cartas y aparte robar a otro pelón perfecto pelón por pelón y vamos a vamos a colocar de una vez esto nada más para que no estemos tirando tantas cosas yo creo que ya tendré que tirar de todas maneras un pelón o una vara sí tendré que tirar una vara ni modo voy a apuesto la vara no hay problema no hay problema de todas maneras ya se acabó ya tenemos menos que él la codicia y listo ya se acabó pum 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 le damos otro peloncito agarra la codicia y ahora robamos la última carta así polimerización para el monstruo ustedes pueden poner si quieren incluso pueden poner un monstruo ritual no hay problema como nuestro guardia en la reja ya tiene casi todos los puntos de ataque pues no necesitan que sea tan poderoso pasaje secreto digo en realidad no tiene ningún monstruo pero bueno por si tiene derecho al nacimiento eso sí puede tener derecho al nacimiento un tercer derecho al nacimiento y ataque unido como dije 100% win rate no hay de otra pum pum y se va a recuperar no hay problema pum muerto 100% porcentaje de victorias lo más barato ya que ustedes pueden poner lo que ustedes quieran cualquier carta que sea para robar listo la pueden poner y las 3 carras de codicia están en cambio de cartas así que súper fácil de conseguir 9000 puntos entonces victoria con remontada sí o sí porque tenemos 500 puntos de vida LP bajos sí o sí porque tenemos 500 puntos de vida aquí pueden incrementarse ustedes como dije con remedio del trago y una carta que les baje 1000 puntos y listo ya tienen 500 extra en lugar de 500 van a tener 1000 pero bueno vamos a ponerle LP bajos 3000 cartas al límite 3500 vasallo 4000 en caso de que no tengan pues no no obtenerán esto 4000 reflectivas si es o no el daño otros 3000 son 7000 monstruos destruidos generalmente van a destruir 7 creo que son 200 10 son 300 entonces ahí pueden darle como 100 luego cartas mágicas cartas de trampa todas esas las van a activar y la invocación especial por eso les recomiendo poner monstruos de magia digo de magia de fusión o ritual y listo prácticamente ya tienen los 8000 asegurados entonces si el deck más barato 100% porcentaje de victorias y listo pero bueno eso sería todo por este video muchas gracias por verlo recuerden darle like si les gustó y no olviden suscribirse al canal así como compartir este video porque si a ustedes les gustó puede que a algunos de sus amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye